El modelo o el documento que presentamos hoy recoge las líneas estratégicas que queremos de ejecución penal para Navarra. Es un modelo que integra los servicios que pretendemos dar a la población reclusa, que mejora su atención, que encamina todos los procesos hacia el fin último que debe tener toda pena privativa de libertad, que no es otro que la reinserción social. Es un modelo que no aparta de la sociedad a las personas a las que se priva de libertad, que tiene los centros penitenciarios como parte del modelo y parte de esta sociedad y que al mismo tiempo no solo busca mejorar la prisión como centro, sino que busca un sistema mejor que la prisión como forma de gestionar los fenómenos de desviación social asociados a la delincuencia. Aspiramos, en fin, a que los servicios sociales, los sanitarios, los itinerarios de reinserción de los que dispone la población reclusa sean parte de los que toda la ciudadanía tiene ya a su disposición como servicios sociales integrados en la comunidad. Resumiendo el modelo que hemos planteado en estas líneas estratégicas, es un modelo que busca potenciar las penas no privativas de libertad, de forma que aquellas penas que sean más privativas de derechos sean la excepción y no la norma. Es decir, nos basamos mucho en el principio de intervención mínima, que se reconoce como uno de los principios que están en la base de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, los derechos fundamentales tienen que restringirse lo mínimo posible y también sabemos que podemos reducir las reincidencias si apostamos por soluciones restaurativas, comunitarias, por pena y medida alternativa a la prisión. Desde el punto de vista sanitario y sociosanitario, los centros penitenciarios son lugares con características especiales y las personas reclusas y ex-reclusas constituyen un colectivo muy vulnerable.